Oye, esto se perfila para ser una competencia de dos, no lo sé, y de dos mujeres. ¿Qué opinas de esto? Pues qué bueno que seamos mujeres, eso habla de que México está cambiando, pero hay que ser muy claros también. Son dos proyectos de nación, un proyecto que representa el pasado, un pasado de privilegios, un pasado de corrupción, un pasado de un modelo económico que no funcionó en el país, que creó desigualdades, que generó pobreza, y el modelo de la cuarta transformación del humanismo mexicano que tiene que seguir en nuestro país y que la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas quiere que siga, y vamos a continuarlo, vamos a darle seguimiento al proyecto y al rumbo. ¿Consideras que se subiría alguien más a la contienda por la presidencia de la República? ¿En qué sentido? ¿Otra candidata, otro candidato? Bueno, no sé, está Movimiento Ciudadano, por supuesto, que es un partido que tiene que definirse hacia adelante, pero creo que la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas está, no solo con Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, es más allá de los partidos. Es un gran movimiento social que triunfó en el 2018 y que tiene que seguir siendo un movimiento social, porque eso es el motor de la transformación, la movilización del pueblo de Núz. Sé que ha sido una tarde muy intensa, una noche que sigue siendo muy intensa, ha recibido muchísimas felicitaciones, pero la curiosidad, ¿te ha felicitado el presidente de la República? No he hablado con él todavía, entiendo que mañana va a ser el bastón de mando y ya nos definirá él. Como todos nos enteramos siempre en la mañanera, cuáles van a ser las condiciones. Oye, ¿va a ser allí en Palacio Nacional? No, él ya lo dijo en las mañaneras, que es el Palacio Nacional, porque estamos hablando del movimiento, no estamos hablando de algo institucional en términos del país, sino de un movimiento de transformación. Oye, son nueve meses en adelante, te escuchábamos hoy por la tarde comentar que no quieres perder un minuto. No, no hay que perder un minuto. ¿Ya tienes conformado el equipo para eso? Sí, sobre todo los convoqué a todos los que estuvieron hoy en la conferencia de prensa, en las direcciones de nuestros partidos, y vamos a continuar la transformación, eso que no quede la menor... ¿Incluidos los otros contendientes? ¿Se sumarían a tu equipo? Sí, así es. Los invité el día de mañana a que estemos juntos, a Don Augusto, a Ricardo Monreal, a Manuel Velasco, a Gerardo Fernández Moroña, a que caminemos juntos en este proceso.